Pero vamos a hacer pasar a la mamá, Verónica, mamá de Sergio. He dado todo por mi familia y más aún por mi hijo Sergio. No es justo que se avergüence de mí. Es verdad que cambié mi preferencia sexual aún teniendo a mis hijos, pero nunca fui una madre responsable. Aunque le cueste aceptarlo, yo soy su madre y Sergio debe entenderlo. Verónica, bienvenida. ¿Por qué es con bastón? Porque soy policía jubilada, Rocío. Ah, ¿y estás jubilada? Sí, en una balacera de atrapar a un delincuente, me caí y esta rodilla me la fregué rodillas. Ay, Dios. ¿Hace cuánto fue? Hace 10 años. Válgame. Fíjate nada más. Exponiéndose. ¿Y así quieres que se la presenta a mi novia? Vela. Tanto su descaro que ve. Vela. ¿Escuchaste lo que dijo? ¿Escuchaste lo que dijo? Sí, pues nosotros. O sea, fíjate, no solamente se la presentaría, sino reconocería lo que mi mamá se dedicó. O sea, puso en riesgo su vida. No es cualquier cosa, Mario. O sea, ¿cuántos policías conocemos así? Siempre hay que estar agradecido con las autoridades que hacen bien su trabajo. Todo el tiempo. Y hay muchos que no tienen la oportunidad de contar esta historia cuando sobreviven, porque bueno, las calles y la delincuencia actual es muy fuerte. Si ya ha tenido la oportunidad, lo que más esperaría de su familia es el reconocimiento más el esfuerzo que tuvo de apoyarlos en su crecimiento. Así es. Ahora, ¿qué bronquita traes, mujer? Me duele mucho, Rocio, porque nada más lo único que le pido es que me reconozca y me respeta. Me respete. ¿Por qué? Porque yo les di todo. Yo trabajé de sol a sol para que ellos tuvieran todo. Y es injusto. Gracias, Rocio. Es injusto que ahora no... Nada más lo único que le pido es que me entienda. Nada más. ¿Y tú me entiendes a mí? Si nada más te pido un solo favor, nada más, mamá. Es que eres injusto. Nada más un solo favor. No, no, no. ¿Y sabes por qué actúas así, Rocio? Por las p***as que le mete su papá. Por la p***a, mamá. ¿Sí? ¿Por su papá? Sí, porque él mete cosas en su cabeza, Rocio. Pero ¿por qué? Pues de que se avergüence de mí. Y no es justo, Rocio. ¿Por qué? Porque yo lo único que les di fue para que ellos no fueran unos hombres de mal, sino unos hombres de bien. ¿Sí? Por eso me metí a trabajar, porque con lo que él trabajaba no nos alcanzaba, Rocio. Él vendía gelatinas, ¿no? Sí, pero no nos alcanzaba, Rocio, ni para sus pañales. Entonces yo tuve que buscar un trabajo en el que yo pagara todos los gastos. Pagábamos renta. El niño. O sea, no nos alcanzaba, Rocio. Sé que les dice hasta carrera. Sí. Nada más salía. La casa donde viven es tuya. Niña, yo la compré. Yo la compré con mi esfuerzo, con mi trabajo. Oye, pero tengo, a ver, tengo muchas dudas. Tengo muchas dudas sobre tu relación con Juan, ¿ok? Una y la más importante es, ¿por qué sigues viviendo con Juan y manteniéndolo, o sea, manteniendo la casa? Absoluto. Espérame tantito. Ahí voy. O sea, ¿por qué sigues tú llevando ese... esa relación adelante y ese peso a tus espaldas cuando ya estás clara en tus preferencias sexuales? O sea, tus hijos ya están grandes, el marido ya está grande, el marido ya lo sabe. O sea, ¿por qué tú aguantas eso? ¿Por qué? Porque no soy mala mujer, ¿sí? Y lo tengo porque es su padre de mis hijos. Pero la verdad lo saqué de trabajar, Rocio, porque no había en quién confiar. Yo necesitaba una persona en quién confiar, mis hijos, y quién era, su padre. Pero ya están grandes, o sea, pero tus hijos ya están grandes. Aquí el punto es, ¿hace cuánto tiempo tú reconociste que tienes una preferencia sexual distinta? Cuando ellos eran adolescentes. ¿Cuántos años tenías tú? ¿Yo cuántos años tenía? Pues tenía cerca de 30 años. ¿Y cuántos años tienes ahora? 50 años, Rocio. Entonces, 20 años es a lo que yo voy, 20 años viviendo con la misma persona que además es tu verdugo. O sea, todo el tiempo está remetiendo contra... ¿Por qué eres cínico, Rocio? ¿Por qué es cínico? ¿Por qué es cínico? Te voy a decir como dijera mis tías. Y con chudo. Sí, porque si es muy ofendido y se ofendió de que yo era lesbiana, pues me voy, ¿no? Me voy de tu casa y no vivo de ti. Ahora vive de mi pensión. O lo sacas. Yo no sé qué se tiene que hacer aquí, Mario. Pero... ¿Cómo se llama tu marido? Que se me fue, Juan. Hasta el nombre se me fue de las barbaridades que dice. ¿Saben qué dice, Juan? Que si quiere Verónica que se salga de su casa, que no es suya, es de Verónica, porque la compró ella con un préstamo y una prestación que tuvo por su trabajo de policía, que le tiene que dar manutención, que le tiene que dar un techo, que le tiene que quedar quién sabe cuánto ahora. Híjole, yo sé que sí le tienen que dar muchas cosas, pero... ¿Tanto, Mario? ¿Por qué? Eh, la ingratitud... La ingratitud...